...Muchoacán, el caballito, la maquillanca, 32 años de regalo por gran parte de la República Mexicana, todo Michoacán, varias ciudades de los Estados Unidos, California, Los Ángeles, Los Ángeles, en la Roma, en varias filas que ha revisado en la República Mexicana, 16 años siendo socios culturales del Hotel Paladio de Punta Mita, Nallarit, y representantes de Michoacán en el Internacional Festival Cervantino en el año 2003, cuando fuimos estado en Tindigán. Y así, una cronografía de presentaciones desde las comunidades más pequeñas hasta los grandes teatros de nuestra República Mexicana, como City Center Bananex en la Ciudad de México, en Zócalo, en Guerrillas Internacionales, en Querétaro, en Nayarit, en Atacurio, ...Muchos lugares en estos 32 años de existencia. Y aquí lo tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!